Hola amigos, Alex aquí y ahora tenemos un reporte de pesca de esta semana reportando unas cosas diferentes que la semana pasada. Acuérdense, todavía está cerrado la pesca de rockfish por este mes y no va a abrir hasta mayo primero. Así que mantengan sus fechas marcadas y si saquen algún rockfish estas semanas, recuerden regresarlos al agua inmediatamente y tener un poco de conciencia con eso y no quedarse con ellos porque ayuda con la conservación de los rockfish. Pero hay muchos catfish picando ahorita. La carnada buena ahorita va a ser el L.Y., el Bunker Cortado, el Camarón. Mucha gente está sacando catfish hasta de 25 libras en Sandy Point, en Mattapique. Así que son buenos lugares para pescar esos catfish, esos bagres ahorita y también pescando un poco de white perch, pero no muchas. Eso no va a empezar hasta como para mayo la pesca de white perch aquí. Así que recuerden eso. Ahorita básicamente la única opción que tenemos en la bahía son los bagres azules. Otra cosa que tenemos de pesca en diferentes áreas son los snakeheads, que son los cabezas de culebra que están pecando en ciertos ríos, como los ríos del Potomac, en Blackwater por Cambridge. Y eso es una pesca más de señal artificial, pero hay un poco más de áreas accesibles en el Potomac para pescar de esos. Otros lugares buenos de pesca ahorita que tenemos son las truchas que están poniendo los de recursos naturales en varios lagos y ríos. Y para eso chequeen el website de dnr.com para chequear el schedule de cuándo y dónde están poniendo las truchas. Otras cosas que estamos pescando en el área son los pescados, estos shad, que están pescando y subiendo en algunos ríos, como los ríos del Susquehanna, el Patuxent, en el río de Chop Tank, de aquí pasando el puente. Así que con eso estiramos otra vez señal artificial. Estamos tirando spoons, jigs pequeños con los bosom stingers. Si tienen preguntas de eso, pueden entrar aquí y preguntarme. Y más que nada, también tenemos la pesca de Black Drum, que está ahorita en la playa, en Assateek y en Virginia, en Chincoteek. Y esos son los lugares donde está más bueno ahorita el pique de eso. Y eso solo dura como este mes y a las primeras semanas de mayo y se acaba. Así que aprovechen eso y vayan para allá. Además que nada, eso es todo lo que tenemos y que te hagan buen día.